Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida Hola, te saluda tu amiga Cata. Y juntos compartiremos Momentos con Dios. El tema de hoy se titula A través de los ojos de Dios No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Juan 7.24 Si pudiéramos ver a los demás a través de los ojos de Dios, ¿Qué diferente sería este mundo? Imagínate si pudiéramos ver las razones por detrás de las acciones de las personas que son tan irritantes. Esa persona que acaba de cruzarse en la fila podría no ser tan molesta si supiéramos la urgencia de por qué lo hizo. O tal vez tengamos más empatía con el cartero que nunca sonríe si supiéramos el dolor personal que está sufriendo. Luego está la cajera gruñona en la tienda de comestibles. No nos ofenderíamos tanto si supiéramos que su renta estaba atrasada y que estaba trabajando en tres trabajos para mantener a su familia alimentada. La lista es interminable, pero la analogía es obvia. En lugar de criticar, debemos orar para que Dios ponga más amor en nuestros corazones por nuestro prójimo. Con demasiada frecuencia somos rápidos para juzgar, culpar y criticar. Todos le pedimos a Dios gracia y misericordia, pero pocos están dispuestos a extender esa misma gracia y misericordia a otros. Si realmente queremos que nuestro prójimo vea a Jesús en nosotros, comienza tú a compartir su amor. La próxima vez que alguien haga algo que te tiente a explotar de ira, detente y ora. Señor, dame paciencia y amor por esta persona. Permíteme verlo a través de tus ojos. Cuando miras a las personas con la perspectiva de Dios, el mundo se ve mucho más claro. Hasta aquí nuestro Momento con Dios. Mañana nos encontramos de nuevo. ¡Que Dios te bendiga! Momentos con Dios Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra, en cualquier momento de tu vida, o compartir este audio con aquellas personas que más aprecias. Momentos con Dios Es libertad para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!